Hola que tal, soy un bololo y este es el Chenchu, dios hola Chenchu, hola Chenchu Y ese de ahí es un creeper que se me ha colado en el barrio Que hago con el ahora, lo acabo de ver ahora mismo Y tengo que deshacer de él de alguna manera No tengo flechas Tengo flechas, si tengo flechas Tengo que iluminar las cuadras Ahí estamos, toma ya Reventado Una aquí Ve, ya le he dado el sacayuyo Ya estoy de vuelta Cortecicos Mololos, no tan a veces como cortecicos en los vídeos Que ya lo sé Los hago yo Cuando se queda pillado el Fraps A veces Necesito una mesa de trabajo por esta zona Para ponerla en el suelo Pa' poder construir Escalera y cosas de esas Que me se ocurren en mi cabeza Estás quitando naturaleza Pa' poner roca procesada Eso es una atrocidad Coño, pero es para poder yo subir por la escalera Cuando vengo andando Hago Y me subo Mira así Supongamos que yo vengo por aquí Y vengo por aquí y digo Voy a subir y digo Y me subo ¿Tienes que hacer el ruido con la boca? No sé Porque nunca lo he intentado sin Uy, se me ha roto una pala Porque tengo otra Porque soy una persona inteligente, hábil Y capaz Tengo otra pala Prepara Aquí Toma ya Pero no las he encantado Ostras, pues ya no puedo Bueno, la próxima la encanto Ahí Lo que más cundió este pico es ¿No? ¿No está quedando bien? Ahora sí Ya está arreglado Pa' bajar y pa' subir Es que es una escalera que vale para dos cosas Lo súper útil que es, ¿eh? Tengo un zombie soplándome en la nuca Pero paso de su culo Paso de tu culo Como si no estuvieras Ahí estamos Perfecto Perfecto ¿Cómo ando de pie de la cocina? Poca queda ya Pero bueno, todavía le sacamos a esto unas escaleras Antes de tener que ir a picar más Qué bueno Bueno, ya se estrenó la de Terminator nueva Sí, ha quedado muy chula ¿De qué hacías tú en la nueva de Terminator? La nueva de Terminator La nueva de Terminator Yo hacía de un coche Un Pontiac Transom Del 85 Que saltaba ¿Qué me dices? Sí Estaba... Es un Pontiac Transom Que estaba infiltrado Era de las máquinas Y estaba infiltrado Haciéndose pasar por amigos de los humanos Pero en realidad Él lo que quería era devorar a la humanidad Comérsela a él Pero no podía No tenía boca Y entonces se deprime Mogollón Y dice ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solo quería comerme a gente Pero resulta que no tengo sistema digestivo y tal Y el Terminator le dice Hasta la vista, baby Estaba muy bien Era un papel muy bueno Es el mismo papel exactamente que hice en Terminator 1 Eh, que está replicado ¿Qué haces tú dentro del pueblo, bicho asteroso? ¿Qué te crees tú? Vamos a picar Mmm... Todas estas zonas que me acabo de convencer En fin, ya veré cómo resuelvo esta esquina Esta esquina no me está gustando, eh Nada No me está gustando nada La voy a quitar entera Y la voy a hacer de tierra Voy a hacer la esquina entera limpia Porque no me está gustando nada Está quedando esto feo Pero feo, feo Prefiero poner aquí el pedazo de rampa Y poner luego un poco de valla Para que no se tiren los animales y los manolitos Y hacer aquí una caída limpia Así Y que se suba por la escalera Como las personas civilizadas Que para algo la hemos inventado la escalera La escalera lo que tiene Es que... No, no, no lo tapen No lo tapen Yo me quiero vivir ahí en el bujero Tengo tierra a patadas O sea que la voy a gastar aquí toda Lo voy a dar el preocupo de mal Vale, entonces ahora tengo escalera por aquí Y escalera por aquí Claro que sí ¿Eh? A esto que viene Y subo Y por el otro lado Hago Y subo Como está mandado Y ahora aquí solo tengo que poner luego valla Tengo valla hecha Vamos a mirar en casa Espera Bien bonito, eh Luego te quitaré la arenisca del suelo Os quejaréis El pueblo tan bonito que os estoy dejando ¡Una mierda! ¡Es una mierda de pueblo! Todo el suelo húmedo Y eso cuando no está duro Vive ahí debajo de la escalera Escalera ¿Qué estaba yo buscando? Valla, valla Hay valla aquí A mí me suena que yo siempre que hago valla Hago valla sin querer a patadas ¿Cuatro de valla solo? ¡Qué triste! ¿Solo cuatro de valla? ¡Qué cosa! Bueno, comando de madera Veinte Venga, vamos a hacer Solo quiero hacer ahí la esquinica Para que no se me maten los manolitos Vamos a ver La valla creo que era así Sí señor A lo mejor con esto me basta Poderoso crombo Has vestido así Con una bandolera con bolsitas ¿Cuál es el paquete de texturas? Me lo preguntan en todos los capítulos Ya no os lo digo más Ver la serie, lo explico En la serie explico las cosas, eh Soy así de buena persona yo Nueve ¡Hala! Ya se me acaba la valla Cago en diez Estamos de vuelta Vale Yo tenía la mesa de atrás Aquí Vale Vale No Vale No Al revés Así Ahora sí Qué susto Casi hago otra vez Cuatrocientos millones de puertas En vez de valla Siempre pasa lo mismo, eh Perfecto Bien Ya no se matan los manolitos Por aquí Aunque les conozco suficiente Como para saber que van a hacer así La 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 Uy me he caído y me he matado Como soy imbécil Les conozco lo suficiente Como para saber que van a hacer exactamente eso Bien bonito que está todo ya Toda esta esquina ya está Toda Entera Ostras Pedrín Solo tengo que cambiar de aquí Y poner esto Ahí Esto aquí Para que quede bonita la esquina Qué bueno Ya he acabado la esquina Ya he acabado la esquina Y puedo subir y bajar Ya he acabado la esquina Ya he acabado la esquina Y puedo subir y bajar Me ha sobrado un poco de escalera Pero hay más habitaciones Hay más sitios que atender Ya he acabado la esquina Ya he acabado la esquina Se me ha olvidado Que decía al principio De la canción Cuando empecé a cantarla Antes Muy bien Ostras No me digas que he acabado todas las He acabado todas las rampicas Ya de escalera del pueblo Ostras Pedrín Ya está A ver ahora Qué más cosas tengo que atender Antes de irme Los trozos de arenisca Que sobresalgan por ahí A ver Todo esto lo tengo que cambiar por tierra Estoy poniendo tierra Estoy poniendo tierra En vez de la arena Del suelo Para que sea un pueblo lleno vida Con mucha naturaleza Bueno, 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 bueno Vale, o sea Que esto lo estoy haciendo De roja colorada Vale Aquí tenemos que cambiar la escalera Muy bien Ya se lo queda esta Ostras Pedrín Qué poquito queda Para tener el pueblo terminado No me mola nada Que se vean estas zanjas así Ahora las cambiaré también Así en la zanja Que se vea tanta arena Al mirar Estos suelos Los tendré que cambiar En su momento Muy bien Muy bien Muy bien Todo Ese suelo Hay que cambiarlo Ostras Pedrín Ostras Pedrín Y si pongo aquí Escalera boca abajo Como aprovechar La escalera Qué bueno soy Qué bueno soy Chaval Ah no, mira Me queda toda esta de aquí Toda esta de aquí Me queda Vale, vale, vale Menos mal Que la he visto pronto Fuera Gracias por irte Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Me gusta construir en la pared Escalera y suelo Y hacer que mi pueblo Sea super bonico Va a ser un vicio Lo bonico que va a estar Os vais a querer quedar Hola, el conejo imbécil De las 15.30 Ya está aquí Conejo ¿Por qué no procreáis? ¿Por qué no procreáis? ¿Me dejáis tranquilo? Ala, ya no da tiempo A volveros a quedar encerroso Vale Vale Esto lo usé originalmente Para subir el césped El césped Eh, han criado Bien, bien Tenemos escalera Joder, chasquita en medio Escalera Escalera Bien, bien Vamos todos a la escalera Yupi, yupi Para subir a los sitios Como mola Salí ahí Bebé conejo Si importa Si importa controlar A vuestro crío Quita A lo mejor tengo que amaestrar Los primeros Para que procreen Ya está Ya está, ya está, ya está Ya está Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vale Uh, si no tengo gobelas Que hay zonas que están un poco oscuras Y ese por ahí Por ejemplo Ese de ahí ahora mismo Se me va a caer Porque tengo ahora que atender otra cosa Que va a ser un problema Pero bueno Esta rampa la voy a hacer de tierra Me apetece Esta caída de aquí Ok Coño, esto ya casi está, chicos Es sesista La expresión, chicos Es sesista ¿Qué dices? Es sesista Porque las chicas ¿Qué? Pero es género neutro Ay, ¿por qué? El género neutro Que es estilista Tiene que ser el masculino Coño, las chicas Tenéis vuestro propio género En lingüístico Que se refiere solo a vosotras Y los tíos Lo tenemos que compartir Con el género neutro Sesista Mira que es complicado el mundo, eh Mira que está lleno de gente Compleja Que hace las cosas difíciles Casi de decir adiós Aunque nos cuela El programa terminó Estas cosas tienen un tiempo Que se ha acabado de momento Muy bien Estoy muy contento Vale, y ahora aquí pondré del otro Muy bien, muy bien, muy bien Toma ya Creo que ya está Creo que esto ya está Ya está Se ha vuelto loca ¡Qué guay! Este trozo de suelo Era el más bonito de todos Pero yo no lo podía disfrutar Porque había una vela El programa ya se acaba Pero pronto volveré a empezar Y aquí estarán Chenchu y Mololón Para que no te sientas solo Esto no queda bien Ahora sí Así sí Ostras, qué bonito Me está quedando todo, chaval Venga Chenchu es mi amigo fiel Todo el mundo quiere jugar con él Aunque no tenga cuerpo, brazos, labios, ni piel Chenchu el zombie amigo Es mi tata Macho, pues si no te la sabes tú Que te la ha inventado la canción Que tú digas Pero ahora se ha acabado Venga chicos Si te ha gustado la serie Darle me gusta Suscribiros al canal Comentar Sobre todo por favor comentar Que lo agradezco mucho Me da la vida Y nada ya Somos a Patreon.com Barra Mololo Y si lo que veis ahí Os mola Os apuntáis Y si no os mola Por favor no os apuntáis Y al canal de YouTube De la última emisora Donde están mis radio novelas de comedia Y ciencia ficción Y aventuras Y al canal de YouTube De Cheve Que es donde están todas mis canciones Eh, canciones divertidas Y frikitas Que se han mudado allí Muchas gracias por ver mi vídeo monete Hasta luego